Siempre decimos que pudiera andar sin ilusión Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón Porque el paso es porque, sí, se acorrae un corazón ¡Gracias por ver el video!